Yo estoy enamorada de este proceso, creo que por eso estamos aquí, la mayoría ya han venido y me encanta todo lo que aprendo aquí, creo que Dios nos da talentos pero también creo que uno tiene que fortalecerlos y para mí esto ha sido como una escuela de empoderamiento, de amor hacia ti mismo, pero también lo que me encanta es la sed, no, más bien la inducción que se da al amor al servicio, que no tiene que ser un amor al dinero, sino la satisfacción de cómo otras familias, personas, negocios, qué sé yo, salen adelante por una palabrita, por un aparatón de manos, por un gesto, por un abrazo y que todos somos una cajita de emoción que a veces dicen, no, esta persona no puede darse un abrazo o es fría, no, no, no. Es tu creencia, pero si tú te atreves a hacerlo puedes romper esas estructuras tan fácilmente. Yo estoy enamorada de eso y por eso es que pienso, si Dios me lo permite, continuar con lo que me falta, no.